La Secretaría del Transporte Público dio a conocer que más de mil denuncias han sido realizadas por usuarios de buses solo del área urbana. Por malos tratos, paradas en lugares no debidos y cobros excesivos, la Superintendencia del Transporte Público recibió del mes de enero a la fecha alrededor de dos mil denuncias por parte de los usuarios. Según los representantes, durante una mesa de trabajo en el Congreso de la República, los cobros excesivos van de un quetzal con 10 centavos hasta los cinco quetzales. Estas denuncias recibidas al 1551 provienen de usuarios del área urbana, por lo que indicaron que darán seguimiento durante las siguientes reuniones con representantes de empresas que prestan este servicio. Durante esta temporada crece el interés de miles de familias en contratar paquetes turísticos, situación que está siendo aprovechada por redes de estafadores, así lo ha advertido el Ministerio Público. Mensualmente el Ministerio Público contabiliza entre tres a cinco denuncias por estafa. Es así que se investiga un reciente caso en donde un buen número de ciudadanos fue engañado con la promesa de un viaje a Europa. Regularmente siempre se dan lamentablemente este tipo de denuncias. Actualmente, por ejemplo, tenemos un caso que estamos trabajando donde, imagine usted que es un contingente de vacacionistas, más o menos de 15 a 20 personas, y no era, por ejemplo, en Guatemala, los destinos eran Europa. Y estamos trabajando en este caso porque las sumas a las que fueron afectadas las personas son sumas importantes. Y por lo mismo, obviamente, tomando en consideración que el Ministerio Público, hoy en día, pues le da importancia a las víctimas y agraviados de delito, entonces tenemos que ponerle atención y entonces le damos principal énfasis. Podríamos decir que siempre hay un promedio de al mes de unas tres a cinco denuncias de este tipo. Se proyecta que llegando a Semana Santa, la cifra se eleve aún más por lo que brindan las siguientes recomendaciones. Las personas puedan asegurarse siempre de que quien les ofrece este tipo de servicios, pues tenga el respaldo respectivo. Especialmente en estas fechas es donde se incrementa este fenómeno. Claro, sí, porque viene la época. Inclusive, recuérdese que algunas veces tenemos que hacer con anticipación para ganar un poco en economía.